Música Y digo si no es verdad, veré que murió mejor, porque eso de trabajar a mi me causa dolor Y digo si no es verdad, veré que murió mejor, porque eso de trabajar a mi me causa dolor Y digo si no es verdad, veré que murió mejor, porque eso de trabajar a mi me causa dolor A lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro A lo oscuro, a lo oscuro A lo oscuro, a lo oscuro Música Pa' lo oscuro, a 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 lo oscuro, Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Música Música